Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. La semana pasada emitimos la primera parte de esta nota desde un establecimiento de la zona de Almafuerte, localidad muy próxima a Río Tercero, en el centro de la provincia de Córdoba, en donde nos entrevistamos con su asesor agronómico, quien además es profesor de la Universidad Siglo XXI en la capital de dicha provincia. Con él, conversamos sobre sus experiencias en la gestión de precisión de este establecimiento, del que se hicieron cargo hace pocos años, y cómo han ido implementando diferentes estrategias de manejo en búsqueda de la mejora continua, las que incluyen, por supuesto, la adopción de tecnologías y metodologías de trabajo de agricultura de precisión. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mi nombre es Carlos Reyes, yo soy ingeniero agrónomo, soy especialista en producción animal y en agricultura de precisión. También trabajo como docente en la Universidad del Siglo XXI de la Cátedra de Producción Vegetal y Producción Animal. Soy de Córdoba, capital, y bueno, estamos ahora en el establecimiento La Santa María, que es una localidad que es Almafuerte, que está a 100 kilómetros de la capital de Córdoba. Acá en este establecimiento yo estoy encargado de la parte técnica, tanto de la parte ganadera como de la parte agrícola. En la parte agrícola estamos en el planteo de agricultura de precisión y en la parte ganadería, también tratando de hacer un planteo de ganadería de precisión, tratando de incorporar la máxima tecnología en las dos actividades, tanto agrícola como ganadería. Bueno, cuando nosotros empezamos esta nueva administración, empezamos a echar mano a lo que más a mano teníamos, que era justamente el manejo, o sea, era un campo que había ausencia de manejo, por lo tanto empezamos con las primeras herramientas del manejo agronómico de los cultivos. Empezamos con el manejo de los cultivos, elecciones de cultivares, el manejo de los lotes, del suelo, la fertilización, el manejo del control de plagas y enfermedades, el eficiente uso de la maquinaria para que hagan un trabajo correcto. Eso en los primeros años ya con esos cambios que empezamos a hacer, ya empezamos a notar diferencias en los aspectos productivos y en los aspectos económicos, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre queríamos, siempre, año tras año, el tema era ir mejorando la eficiencia, lograr una agricultura de alta eficiencia y nos topamos con que las características que tiene este campo por su relieve, por su topografía, tenemos lotes muy heterogéneos, lotes que tienen mucha variabilidad de potencial de rendimiento dentro de los lotes, o sea, habíamos más o menos caracterizado lote por lote su productividad, pero después nos dimos cuenta que dentro del lote teníamos gran variabilidad, inducida por manejo durante muchos años y variabilidad natural por la topografía misma que tienen estos terrenos, ¿no es cierto? Entonces, si queríamos lograr avanzar en la eficiencia, teníamos que ya empezar a pensar en manejar los lotes, no como, no como unidades productivas al lote, sino como unidad productiva, los ambientes dentro de cada uno de esos lotes. Una vez que nosotros tenemos, una vez que la cosechadora termina de cosechar un lote, genera, va generando un archivo, ese archivo nosotros lo podemos importar en un programa específico en la computadora para poder hacer el mapa, ¿no es cierto? Eso nos va a permitir poder, el mapa es la representación gráfica del rendimiento en todo el lote. Bueno, yo para poder lograr hacer los mapas de rendimiento, necesito usar ese software, ¿no? Específico, que es como un sistema de información geográfico que trabaja con datos georreferenciados, hacemos los mapas de rendimiento de todos los lotes, eso lo hago yo, y bueno, y de ahí podemos ya empezar a, digamos, a comenzar el proceso de la dosificación variable, o sea, el primer paso de la agricultura de precisión que es identificar, delimitar y cuantificar los distintos ambientes que tenemos dentro de un lote, ¿no? Bueno, una vez que empezamos a hacer los mapas de rendimiento, ahí nos dimos realmente cuenta de la gran variabilidad, si nosotros, si bien nosotros ya la veníamos viendo a esa variabilidad dentro de los lotes, pero el mapeo de rendimiento nos permitió poder tener un valor real de lo que era la variabilidad en los lotes, estos son lotes muy variables, de muy variable en potencial de rendimientos, entonces ahí nos dimos cuenta que realmente si queríamos avanzar en la eficiencia productiva, no podíamos seguir trabajando los lotes con datos promedios, sino que necesitábamos ya trabajar con datos más precisos, y bueno, y la agricultura de precisión es una herramienta que nos permite poder hacer eso, o sea, ya no trabajar los lotes como lotes, sino ya empezar a trabajar, a hacer una agricultura por ambiente. La principal limitante que nosotros descubrimos en los peores ambientes es una fuerte compactación, ¿no es cierto?, fundamentalmente de las lomas, ¿no? Una fuerte compactación, bueno, cuando hicimos los análisis físicos, hicimos calicatas, hicimos análisis de texturas, análisis químicos, bueno, llegamos a, nos dimos cuenta que el grado de compactación que tenían las lomas era muy acentuado, ¿no es cierto?, o sea, cuando un suelo está compactado, el agua no infiltra y si a eso le sumamos que hay relieve, entonces nos dimos cuenta que la principal limitante era la dinámica del agua, ¿no? El agua no penetra, escurre, entonces ahí empezamos a ver qué herramienta de manejo podemos hacer como para, digamos, manejar esos ambientes tan complicados, ¿no? Obviamente que lo primero que se hizo cuando se empezó en este campo fue sistematizar los lotes, las terrazas, eso es fundamental para frenar la erosión, para frenar el agua, ¿no?, porque el agua, la dinámica del agua al final en el lote es la que nos estaba definiendo gran parte de las variaciones, los potenciales de rendimiento. Las terrazas, curvas de nivel, lo primero, lo primero que se apuntó. Después rotaciones, empezar a manejar los ambientes malos con rotaciones diferentes, hacer cobertura, la siembra directa ayudó muchísimo y las rotaciones fundamentalmente de gramíneas, ¿no es cierto?, y cultivos de cobertura en invierno para generar cobertura, generar materia orgánica para un poco enriquecer esos ambientes que están muy empobrecidos. La próxima semana concluiremos con la última parte de esta entrevista interiorizándonos de los pasos que implementaron en la gestión de precisión de este establecimiento. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.